Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente de día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Vamos a hablar sobre Diablo 4. Sé que llegó un poquito tarde, sé que de esto hace ya creo que 6 días que se hizo la noticia, pero bueno, puede ser que haya alguien despistado y si no, sencillamente, pues os daré un poquito de contexto de qué ha pasado esta semana y de por qué he tardado tanto en publicar esta noticia. Diablo 4 tiene fecha de lanzamiento, 6 del 6 de 2023. El de 3x2, o sea, 6-6-6. Vamos a tener el 6 de junio el lanzamiento de Diablo 4. Vamos a tener la oportunidad de probarlo en inicio de 2023 en una beta abierta y ya sabemos los precios, sabemos el tema de los pases de batalla, etc. Voy lo primero de todo a informaros de lo que se nos ha comentado y luego pues lo desarrollo un poquito. Tenemos en primer lugar los precios. Los precios de la edición estándar en el caso de Europa son 70€, 90€ y 100€. 90€ sería el videojuego, perdón, 70€ sería el videojuego, 90€ sería ya con pase de batalla y 100€ sería el completo. Vamos a ver qué trae cada uno de ellos para poder saber cuál escoger y por qué. Si te compras el de 70€ vas a tener el juego y vas a tener algún que otro cosmético para diferentes cosas, para Diablo Inmortal y para Warcraft. Si te pagas el de 90€, además de eso vas a tener una montura, vas a tener también una armadura, pero sobre todo hay dos cosas que vas a tener en la versión de 90€ que son un acceso anticipado de 4 días y un pase de batalla. Vas a tener ya el pase de batalla. 20€ de diferencia entre la versión básica y la versión que lleva pase de batalla y acceso anticipado. Bien, en la edición básica, ya por el hecho de precomprar la edición básica a 70€, lo que sí que te estarían dando, que aquí no sale, sería el acceso anticipado a la beta. No significa que vaya a haber una beta solo para aquellos que lo han comprado, significa que en la misma beta donde vamos a participar todo, que lo hayan comprado creo que tienen 4 días de acceso anticipado. Y en la edición de lujo, lo que te darían serían unas alas, otro cosmético, la edición Ultimate, y además de eso te darían 20 tiers del pase de batalla completados. Ahora quien piense, hostias, si en el pase de batalla me estás dando 20 tiers por haber pagado más, esto es pay to win. ¿Qué te da el pase de batalla? Porque no sé si lo recordáis, pero el pase de batalla, entre las cosas que tiene, tiene boosters. Bueno, esto es una duda que estuvo surgiendo durante estos días, que estuvimos comentando y que tuvimos que mirar las noticias, la actualización de agosto para resolverla. El pase de batalla tiene dos apartados. Tiene un apartado que es gratuito, que vamos a tener todos, Diablo 4 va a tener sus temporadas y demás, y va a tener una parte del pase de batalla gratuito, igual que Diablo Immortal, y una parte de pago. En la parte gratuita es donde se van a dar los boosters, donde vas a poder conseguir un acelerador de oro o de experiencia, lo que sea. Y en la parte de pago, lo que vas a conseguir va a ser tener acceso a desbloquear una serie de monedas que puedes intercambiar por una serie de cosméticos. Si pagas el pase de batalla pero no juegas, has pagado para obtener nada. Si pagas el pase de batalla pero sí juegas, vas a ganar dinero para conseguir, dinero de la tienda de cosméticos, para conseguir cosméticos. Tenía en cuenta que dentro del juego se pueden conseguir cosméticos de muchas maneras. Los podéis conseguir también haciendo eventos PvP, haciendo temporadas, y habrá otras formas de conseguir determinados cosméticos. Hay una tienda de cosméticos exclusivamente para la moneda de PvP, por ejemplo. Bien, entonces, el hecho de haber pagado una edición que en vez de ser la de 70€ sea la de 90, lo más importante que te está dando es que vas a entrar 4 días antes. Eso es pay to win, 100%. Cuando una persona que solera comprar la edición básica de 70€ entre y tenga que ir a una zona de PvP y haya alguien que lleva 4 días más que él, es pay to win, lo mires como lo mires. Ahora, esta situación, la situación pay to win, no se va a mantener permanentemente. Me explico. El juego va a empezar en temporada 0. Vamos a estar durante unas semanas, quizá un par de meses, en temporada 0. Donde vamos a lanzarnos, vamos a experimentar lo que es la historia, vamos a ver el lore, vamos a ver qué pasa con Lily, qué pasa con Inarius, etc. Cuando hayan pasado un mes o dos, va a empezar la primera temporada. Vale, tenemos un problema con esto y es que el pase de batalla se renueva cada 3 meses y vamos a tener, en teoría, 4 al año con un coste de unos 10€, salvo este primero que como viene con alas y demás va a costar 20. Entonces, estamos hablando de que todos los años, suponiendo que hay los pases de batalla, hay que pagar 40€ por el juego, pero sobre todo que cuando llegue la temporada 1, si se mantiene el mismo pase y ya lo tenemos completado, ¿cómo funciona esto? ¿Empezamos de 0, pero no? ¿O el primer pase de batalla solo va a durar 2 meses y cuando empiece la temporada 1 ya tenemos que pagar otro pase más? Aquí hay dudas que yo por lo menos no he encontrado la respuesta. Han hecho una conferencia el día 15 aclarando un montón de cosas, pero la respuesta a esto no he encontrado. Sí he encontrado que el juego va a empezar en temporada 0, la temporada 1 empezará un poquito más tarde, las temporadas duran 3 meses. Para completar el pase de batalla, que vale unos 10€, deberíamos de tardar unas 75 horas de gameplay, etc. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Una vez aclarado que el pase de batalla, la versión gratuita da boosters y la versión de pago da cosméticos, en teoría el juego no tiene nada pay to win una vez se lance la temporada 1, ¿vale? 100% todos estaremos en igualdad de condiciones. Más o menos, el hecho de que te hayan dado un early access en la beta significa que tienes más tiempo para experimentar determinadas cosas y en el juego en sí también. Es cierto que la gente que ha entrado antes va a poder llegar antes a determinados puntos, hacerse con la casa de subastas y hacer bola de nieve. Hasta que no experimentemos, por lo menos en la fase beta, porque yo hasta ahora he estado entre comillas vetado de todas las betas, no me han dado acceso a ninguna, entonces no sé hasta qué punto puede ser relevante, pero muchas ganas de ver ahora en enero cómo funciona para saber hasta qué punto esto va a desbalancear o no. El arranque, quiero que quede muy claro que una vez que empiece la temporada, más sea de conocimientos, que eso no, a poco que investiguemos deberíamos estar todos iguales, no deberíamos de tener ningún tipo de desigualdad. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué razón he tardado 6 o 7 días en publicar esto y no lo he hecho al momento? Al margen de que el lanzamiento de la temporada de la Liga de Poe fue el viernes, el mismo día que se hizo la presentación, o un día antes, y que me ha pillado hasta arriba de curro, Diablo ha cometido un error, en mi opinión, bastante gordo, respecto a su merchandising, a su marketing. Diablo lanzó esta campaña, una campaña que más o menos el 7 de diciembre empezó a decir que Lilith venía, publicando un montón de imágenes de una especie de monjes y demás, y haciendo esta campaña de Se acerca a Lilith. Resulta que esta campaña, cuando entrabas un poquito a investigar, era que Lilith iba a hacer su regalo, iba a regalarte algo, y te daban para poder entrar a una especie de promo. Tú le dabas, si le dabas like, te spameaba un bot, te contestaba, etc. Bien, si lo hacías, lo que hacía era que te contestaba el bot y te daba la oportunidad de participar. No solo te daba la oportunidad de participar, coño, había gente que salía ganadora, había españoles que salían ganadores. Te pedía un montón de permisos, permisos para ver tus tweets, tu cronología, tus listas, tus colecciones, información de tu perfil, configuración de tu cuenta, cuentas a las que sigues, silencias, bloqueas... Te pedía un huevo de permisos. Después de pasar por todos esos permisos, te mandaba aquí. Te pedía que los siguieras en Twitter. Bueno, un montonazo de cosas. Terminas de darle permiso para que se queden a tu primogénito. Y resulta que cuando le vas a participar y participas y sales ganador, te dicen, ahí no, no puedes ganar. ¿Por qué? Y entonces te remiten a los términos. Términos que estaban ahí desde el principio, en realidad. Desde el primer momento están aquí las reglas. Pero muchas veces, si te están permitiendo completar el formulario, se entiende que no te están negando la participación. El concurso era solo para Estados Unidos. Sin más, esto fue, yo creo, un malentendido. Yo quise pensar que esto era un malentendido, que sencillamente, entre comillas, estaba discriminando a todo el que no fuera de América porque, pues, por gastos de envío o lo que sea, les resultaba muy complicado. Ya me mosqueo que la campaña de los tatuajes tuviera tantísimos spots en Estados Unidos y tan poquitos fuera. Pero, yo qué sé, su puta compañía, cada uno que quiera. Bien, aquí tenemos el primer momento en el que yo ya empecé a tener un poquito de recelo con el tema de Blizzard. Luego sale el juego. Y resulta que, aparte de que el juego tiene sus costes, si te miras los costes del juego, en la tienda en inglés, el juego vale 100 dólares y en la tienda en castellano el juego vale 100 euros. El euro está más fuerte que el dólar. Nos cuesta 6 euros más el juego, una versión digital. Bueno, esto es una cosa desecho siempre. Si te cobras 70 euros, te cobras 70 dólares, etc. Venga, va, me empieza a chirrear un poco que ya sea dos veces las que me discriminas por no ser americano, pero bueno, me lo voy a tomar con calma. Te metes a... Se habla de una edición coleccionista. El día 15 se habla de la edición coleccionista. La edición coleccionista vale 96 dólares. Esta edición coleccionista que vale 96 dólares tiene una vela, una alfombrilla, un mapa, tiene un alfiler, tiene un libro de arte y tiene impresiones artísticas. Esta misma caja, que vale 96 dólares, en España, vale 109 euros, que por la conversión, la diferencia creo que son 13-14 euros, y además más gasto de envío se queda como en 123. Bueno, pues al margen de que la nuestra valga como 30 euros más, resulta que si te paras un momentito a ver la tienda, hay una versión en alemán, en francés y en inglés. El tercer idioma más hablado del mundo y no tenemos versión en castellano. No sé si en el futuro lo cambiarán o algo, pero no he encontrado ninguna referencia ni me han contestado ninguno de los correos respecto de si hay una edición en castellano. Así que si lo compramos, que son 123 euros, con gastos de envío y demás, estamos hablando de que no va a estar en tu idioma, en este caso en el mío. Esta es otra de esas cosas que dices tú, hostia, me estoy empezando a mosquear. Vale, te metes en la tienda de Merchant, al margen de que esto ya es, al margen de que el juego pueda salir más o menos caro, porque 100 euros por un juego con un pase de batalla me parece un poquito caro, pero lleva su lanzamiento, lleva sus cosméticos y demás, lanzan toda una gama de Merchant en la web. 25 dólares por un pin, 130 dólares por una chaqueta, etc. 600 dólares por un busto, pero estos son Merchant, son cosméticos, es 100% opcional, quien tenga dinero y le apetezca que se lo gaste, pero es que te vas a la tienda y resulta que el mismo ítem vale 100 euros más en Europa que en América. Hostias, aquí ya me empiezo a mosquear fuertemente. Esto ya no son imaginaciones mías, si te vendes a la tienda en español, en la de europea, vale 650 euros frente a los 600 europeos, que son 563. 100 euros más. Bueno, va, es un cosmético, no pasa nada. Seguro que es un caso aislado. 30 euros más por la chaqueta y así hay otro montón de ejemplos. No le voy a dar muchas más vueltas. Me siento fuertemente discriminado, pero es una compañía americana que está haciendo su estrategia de marketing y creo que su objetivo en realidad debía ser Asia. No esperaba que el objetivo fuera a ser, o por lo menos lo fueran a mostrar tan fuertemente, a Estados Unidos como tan privilegiada absolutamente todo. Seguro que hay motivos detrás de todo esto y me encantaría que me lo pusierais en los comentarios, pero a mí personalmente me está mosqueando bastante. Entonces, una de las cosas que más me están preguntando, ¿estás hypeado? ¿Estás emocionado por la llegada de Diablo 4? No, cero, en absoluto. ¿Lo vas a jugar? Sí, lo tengo que creerísimo que lo voy a jugar. Me encanta la saga Diablo. Amo la saga Diablo. Pero la campaña de marketing que están haciendo en torno a esto, a mí personalmente me está pareciendo que está cometiendo muchos errores. Me vi la presentación que hubo en los Game Awards y cuando vi esto, hostias, me mosqueé un poco. Me explico. La cinemática de 10, la cinemática del combate y demás, del enfrentamiento con Liris de 10. Pero cuando vi esto, sentí que se estaba haciendo mucho paripé, mucho marcha, mucho que estaban vendiendo, pero no para los usuarios, no para la gente que ama el juego, sino para gente de fuera. Yo me acordé de esto. Tú no puedes juzgarme. Yo soy la justicia. Nuestro deber supremo es proteger al inocente. Cuando escucháis esta frase, no se os encoge el corazón. No sentís por dentro un... Esto es nostalgia pura porque realmente Blizzard hace algunas cosas muy bien. Las cinemáticas las hace muy bien. El lore lo suelen hacer muy bien. Y realmente estoy convencido de que la historia de Diablo 4, la llegada de Liris a Santuario, el enfrentamiento por el control de los Nephalem, como dice, son mis hijos, e intenta que ciertas facciones luchen por ella, creo que tiene muchísimo potencial y que con tantísimo potencial no hace falta trivializarlo con esto. Creo que, más que trivializarlo con esto, me podías haber puesto aquí a una tía con un cosplay de lo que sea, o ahorrarte esa parte, y hacerlo de otra manera. Entonces, siento el amor que tengo por la saga y las ganas locas que tengo de verlo aparecer y disfrutarlo y veo lo que están haciendo con él. Hostia, tengo miedo. Gente, tampoco le voy a dar muchas más vueltas. Yo ahora mismo estoy con sentimientos encontrados. Tengo muy claro que el día que salga lo voy a jugar. Tengo muy claro que el día que salga la beta lo voy a jugar. Mis preguntas internas ahora mismo son ¿merece esta compañía de momento que lo pre-compre para intentar entrar un poquito antes a la beta, para poder probarlo un poquito antes y ver de qué malo está? ¿Debería esperarme sencillamente para ver realmente al 100% en qué va a consistir y demás para saber si me están ofreciendo un buen producto? Casi todos los que me vienen a preguntar o me vienen a comentar estoy viendo dos posiciones muy claras. Gente que dice sencillamente me encantaría pero no puedo porque es muy caro. Y gente que me dice shut up and take my money me da igual todo toma mi dinero lo tengo para comprar desde el segundo cero. Es decir, gente con cero criterio o gente que realmente ama esto y que lo está viendo complicado. No sé hasta qué punto me encuentro de una posición o en la otra pero todavía no lo tengo nada claro. Yo es una lástima. Pensé que el día que lanzaran Diablo 4 estaría subiéndome por las paredes de hype y de ansias y no está siendo así. Espero que no haya mucha gente como yo espero que la mayoría de vosotros estéis disfrutando de la información que se nos va dando y demás. Como sí que he visto muchas dudas respecto a todo lo que sí han comentado ya a todos esos avances trimestrales haré una serie de vídeos hablando de ellos para que conozcáis las influencias demoníacas las angelicales para que conozcáis los rangos de ítems, etc. Y antes de que llegue el lanzamiento espero que tengamos absolutamente toda la información todo lo clara posible gameplays y demás y que podamos disfrutar. Eso es todo. Un abrazo gente y nos vemos por YouTube. This may be our darkest hour but it will be your greatest moment ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!